Dentro del planeta vive un ángel, será el final del mundo si esta noche sale y no se folla nadie Eres como el mar, muñeca, siempre estás mojada, yo soy fácil, como un pulve de dos piezas con tus bragas Nadie como tú, nena, nadie como tú, se mueve en todos los sentidos, deja de...